Bueno, señoras y señores, aquí tenemos, como les decía anteriormente, yo aquí estoy invitándonos a parceros, que son tesos, sí, pero queremos buscarle otro ángulo a este tipo de entrevistas, porque tenemos el honor de tener en charladito podcast by El Mindo a Silvia Araujo. Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá. Pero cómo es que tú, desde tu grito de gloria. ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Vamos con todas! ¡Vamos con todas! ¡Eso! Bueno, Silvia, ¿qué más? Mindo, ¿cómo estás? ¡Qué chévere verte otra vez! Porque sabes que yo te admiro un montón, ¿ah? O sea, que tú me invites a mí y digo, no, lo puedo creer. No, no me eches flores porque... ¡Ah, no! Mucha gente, puedo enviar los que salen en el programa de Silvia, como me torturó, entonces yo creo que llegó el tiempo de vengarme en ese momento, en este instante, con algunas preguntas que tengo. Bien chéveres. ¡Oh, my God! Dame amor, ¿ok? Entre Silvia, ¿qué más? Contame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, trabajando mucho en todo lo que es con la aplicación, con los planes de entrenamiento, ya es un sueño hecho realidad. Yo cuando empecé esto, no me imaginaba lo que iba a volverse este bebé. Por ejemplo, empecemos por el principio. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? Todo. Todo, desde el principio. Sí, todo. Bueno, yo nací en... No, mentira. Pero más o menos. Más o menos, vamos a ver. Yo salgo de la universidad. No, en la universidad yo empiezo a dar muchas clases de nutrición, de quinociado allí, de deporte. Yo, wow, esto me interesa un montón. Pero yo comía súper mal. Yo me encantaba mi bago, mis papitas. Y yo no entendía mucho la importancia de la buena alimentación. Me encantaba bailar, hacía ejercicio. De los 18 años estoy entrenando. Pero no entendía muy bien hasta que pasaron dos cosas muy importantes en mi vida. Uno fue la muerte de mi padrastro. Él era diabético y me di cuenta cómo la mala alimentación llevó a otras enfermedades y él falleció. Entonces, eso me dio muy duro. Y después en la universidad, paralelo a eso, tomé muchas clases y aprendí un montón. Y dije, wow, hay mucha ignorancia en el tema y yo quiero dar mi granito de arena. Entonces, yo empecé así. Yo era muy, en esa época yo decía, yo quiero cambiar el mundo, la superhéroe. Desde chiquitica yo quería ser así, salvando al mundo. Entonces, quería hacer algo, no sabía cómo. Y empecé, pero yo empecé a compartir a mis amigas, a mi mamá. No por... Pero, cuando decís que empezaste a compartir, ¿en qué? ¿Cómo la compartías? Empecé por Snapchat. Yo no sé, en ese momento era Snapchat. Yo no sé, y eso duraba nada. Yo no entiendo tampoco, pero por ahí empecé. A tus amigos, tus contactos. Sí. O sea, a Silvi Terrenal. Sí, 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 y yo era súper penosa, todavía soy un poquito penosa. Yo tengo ahí como mi, digo, Silvi, transforma, te damos con todas, pero me cuesta a veces. Pero yo empecé y fue poco a poco y yo estudié psicología y teatro. O sea, yo de lectivas fue nutrición y quinociado y después saqué mi certificado como entrenadora. ¿Pero cuál es cuál? ¿Qué estudiaste? Psicología y teatro. Psicología y teatro. ¿Hay una carrera que se llama psicología y teatro? No, son dos. Estudié dos. Entonces. Exacto. Y así fue empezando la cosa. Y yo en ese momento estaba haciendo un internship en Miami. Yo estaba en Miami. Y yo estaba en un trabajo de oficina y yo decía, esto no es lo mío. O sea, yo lo hacía muy bien porque yo soy muy nerd. Yo me siento, tú me pones la tarea. Buen estudiante. Sí, yo soy. A mí me gusta hacerlas. Odio que me regañen. Yo, no, no, no me regañen. Yo voy con todas. Y duré como cuatro meses. Nada. O sea, nada. No aguanté. ¿Qué hacías en oficina? Era, trabajamos con talentos. O sea, yo era, tenía un puesto de cero. O sea, yo empecé de cero. Sí, tráeme aquí, búscame acá, pero para ir aprendiendo poco a poco. Y trabajaban con talentos, no solamente actores, actrices, pero también talentos digitales. Ahí fue cuando yo empecé a ver este mundo. Ok. Yo dije, ¿what? Yo puedo hacer esto. Entonces, ahí se me abrió un poquito. Yo quería ser actriz. Me encantaba la actuación. Me encanta la actuación. Y yo vi esto como una oportunidad también de, yo era muy penosa. Y me importaba tanto el que dirán, que yo decía, como yo voy a ser actriz. Que me creo. Yo no soy suficiente. Yo no puedo. Entonces, eso fue como mi manera de empezar sola. Porque yo compré mi cámara en YouTube. Aprendí a editar. Yo solita lo voy a hacer. Nadie me tiene que ver. Yo lo pongo al mundo y me escondo un momentico. Pero era más fácil empezar así. Entonces, así, por eso empecé por ahí también. Ok. O sea, que empezaste emprendiendo, digamos, desde atrás y después fuiste para adelante. Exacto. Sí, yo, ¿cómo te explico? Yo no sabía cómo iba a vivir de esto. Sí me entró una preocupación cuando empecé el año. Yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Trabajo todo el día editando videos. Yo vivía en Miami y estaba sola en el apartamento. Eso, cada tres horas cocinaba. Lavando platos. Lo que la ropa. Que corre para aquí. Edita el video yo solita. Grabé, me compré una Canon súper espectacular. Dije, no, esto tiene que ser los mejores videos. Aprendí a editar. Y ahora, y no salía con mis amigas para hacer videos. O sea, yo soy muy, cuando algo me gusta, yo voy con toda. Sí, sí, sí. O sea, no es que a ti imagines nada, mejor dicho. Exacto. Entonces, empecé así, fui muy intensa. Y pues dije, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no estoy ganando un peso. Y yo no sé, era de buscar a las malas. Ahí me daba mucha pena. Pero tu entrada era lo de la oficina y comenzaste a hacer esto paralelo. Aparte, exacto. Ok. Y después me salí y dije, no. Me salí porque dije, si yo quiero ser buena en algo, me tengo que dedicar 100% a lo que yo quiero hacer. Si yo le doy 30% de mi día a esto, ¿cómo voy a ser buena? O sea, no, hay que hacer algo mucho, mucho, mucho para volverse uno muy buena en eso. Que es básico, ¿sabes? Hay chévere complementar porque yo también he oído a las personas que, por la cantidad de audiencia que uno tiene, lo que normalmente las propuestas que llegan, ¿y por qué no has sacado esto? ¿Y por qué no has hecho esto? Lo otro, porque yo, mi multitasking es limitado. Entonces, si yo hago una cosa, la hago, pero la hago bien. Demasiado bien, así es. Bueno, y ahorita, digamos, ya vemos a Silvi, sí, cogió audiencia, porque eso es importante y me gusta lo de este podcast, porque uno dice, hay gente que tiene cantidad y es súper famosa, pero y entonces, ¿cómo lo capitalizas? Bueno, te cuento un poquito. Entonces, yo seguí con toda, me seguí subiendo, pero al principio yo empecé sin un norte. Yo subía, pero yo no entendía lo que es una comunidad. Yo lo hacía más como que, ay, no, me quiero sentir bonita. Y creo que uno también se está encontrando al principio y uno tiene que hacer varias cosas para llegar a encontrarse, hey, esto es lo que yo quiero y este es mi llamado a lo que yo siento que es algo que me hace feliz. Entonces, cuando me di cuenta que lo mío era cambiar vidas, yo quería que me viera más con credibilidad un poquito también. Dije, voy a crear una comunidad que me da más como entrenadora, pero quiero hacer las cosas bien, que la gente llegue aquí y tenga un contenido completo. No es una rutina que te muestras tres ejercicios, te muestro mi rutina completa. Porque si no, ¿qué te va a servir? Que yo te muestro, uy, hice dos ejercicios, pero en vez de ahí hice seis. Entonces, yo empecé a compartir cada vez más y más lo más honesto de lo que yo hago y es mi estilo de vida de verdad. No es compartir porque te quieran, no es compartir, es quién soy yo y qué te puedo aportar a ti. Si tú llegas a mí, seas una persona, seas muchas, con tal de que uno pueda impactar la vida de una persona, ya estás haciendo demasiado. Entonces, yo empecé a cambiar de, en vez de enfocarme en likes, enfocarme en comunidad. ¿Cómo yo puedo hacer que tú vengas acá y ayudarte de una manera u otra? Entonces, yo creo que fue cambiar el enfoque también. Y durante la pandemia, estoy hablando, me lo estoy hablando mucho, tú no vas a hablar tú mismo. Es que este podcast es de ustedes. Ay, Dios mío. No, literalmente, ¿no? Ay, Dios mío. No es que literalmente, o sea, la gente que aquí... Bueno, pero me puedes interrumpir porque yo como buena costeña, te hablo rápido y mucho. Ve, aquí tenemos hasta las ocho de la noche, ¿y querés? Ah, bueno, pues, bueno, perfecto. No sabemos qué horas tenemos aquí, pero literalmente, o sea, me encanta y créeme que la gente que está escuchando, viendo el podcast, en ese momento está así, con la boca abierta. Ay, marica, yo no sabía que esta vuelta era así y que más adelante vamos a hablar de diferentes factores que van encontrando uno dentro de su carrera, pero... Entonces, empecé así, entonces dije, voy a cambiar mi enfoque y justo me mudé a Bogotá porque yo estaba en Miami sola, yo decía, todo yo. Y yo decía, no me da el... O sea, yo quiero seguir creciendo esto, pero yo sola obviamente no puedo con todo. Entonces, dije, me voy a mudar a Bogotá, crear un equipo de trabajo. Y me mudé y al año entramos en pandemia, pero ya yo entro, tengo mi equipo, seguimos creciendo, fui creando mi comunidad, pero yo igual seguía siendo muy penosa. O sea, ciertas cosas como que yo no mostraba, había como una barrera ahí, yo no sé. A mí me ha costado un poquito las redes. Yo siento que si yo no fuera influencer, que ahora el contenido yo de pronto no... O sea, yo no consumo tanto, pero claro, yo decía, esto es una forma, que es una herramienta que mucha gente no entiende el poder que tenemos aquí de tocar las vías de personas. Y dije, wow, tengo una herramienta increíble y me ha ido muy bien cómo esto puede seguir creciendo y creando mi negocio. Está ahí como que se sembró una semillita. Pero ahí viene algo, vos tenés una visión, y te hago una pregunta, perdón por interrumpirte la visión, ¿uno nace o se hace? Los dos. ¿Las dos? Sí, o sea, yo creo que yo tenía la idea ahí, más me ayudó en el camino a darme cuenta de lo que realmente quería, como a limpiarlo un poquito y tener más claridad con el tema. Yo no, yo de pronto no sabía que yo quería ser entrenadora como tal. Yo empecé a, yo quería ser actriz, pero siento que yo quería cambiar vida y fue como una manera de yo llegar también a conectar con personas, que también es psicología, es entender a las personas por qué actúan, cómo actúan, por qué piensan lo que piensan. Entonces, no sé, fue un camino muy bonito. Y yo cuando, al año después, entramos a pandemia, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Antes de pandemia me llegan varias ofertas de aplicaciones muy grandes de fitness, como Sweat y como Fitplan. Y yo lo pensé, yo dije, Dios mío, wow, qué oportunidad tan buena. Viajé a Los Ángeles, me senté con el dueño de Fitplan, hablé con el de Sweat, que es en Australia, y yo, Dios mío, gracias a Dios por esta oportunidad. Y yo me senté y yo vi lo que ellos hacían, y tienen varias entrenadoras, pero yo decía, este no es mi sueño. Si yo soy parte de estas aplicaciones, aunque me van a pagar bien en el momento, yo sí, era una buena oportunidad para mí. Yo decía, tengo que ser, ellos me van a dar un libreto de lo que yo tengo que ser, y parte de lo que yo soy es ser auténtica. El ser. Y ser yo, o sea, si tú me cortas eso, ya yo no sé. Ellos me decían, tienes que ser como menos spicy, creo que las latinas tenemos más como, wow, o sea, no sé, no, no puedes hacer esto, no puedes decir esto. Y yo, ah, no, señor, ah, no, ni la plata que me des me va a quitar o me va. Entonces, yo ahí dije, espérate un momentico, esto no es para mí. Y yo dije, de pronto me voy a arrepentir, pero yo siento que yo más adelante lo voy a lograr yo sola. Y ahí se quedó eso. Yo dije, no, muchas gracias, este no es el momento adecuado, pero gracias por tenerme en cuenta. Entramos en pandemia, yo, Dios mío, ya el mundo se acabó. ¿Estás en Bogotá todavía? Estuve en Bogotá, exacto, eso es donde estaba en Bogotá. Y dije, vamos a hacer lives, todo el mundo está encerrado en la casa, no hay nada que hacer, vamos a entrenar, pues, ¿qué más? Y empecé con botellas de agua, palo de escoba. Yo. Marica, sí. Y de hecho, Silvi, es algo, yo fui de las, obviamente te seguía desde antes porque he visto tu proceso, y por ahora te damos la oportunidad de trabajar muchas cosas juntos, pero literalmente uno ve el crecimiento de las personas, algo medible, eso es lo que voy a estar diciendo. Yo me acordé que cuando te conectabas, tenías tus 200 personas, tres, cuando yo vi viendo que en segundos llegabas a miles de personas viéndote en los lives, entonces. No, no, la verdad es que yo no, yo empecé. Con tus palitos de escoba y tal. Sí, y penosa, yo, hola, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Y yo de repente veo, se meten más personas, yo digo, lo hago un día, lo hago una semana de pronto, ya, un año, un año entero, todos los días, de lunes a sábado. Y yo soy muy juiciosa, si yo me comprometo de lunes a sábado, yo digo, yo tengo que hacerlo, porque mi palabra tiene que contar, entonces yo tuve ciertas cosas que de pronto no podía, yo me llevaba el trípode a donde sea que yo estaba y yo, hagamos este live. Y fue muy lindo porque ahí creamos una comunidad y yo decía mucho, no me rindo, vamos con todas, y por eso volvió Equipo No Me Rindo, ponían hashtag Equipo No Me Rindo, y se fue creando como este equipo, se metieron muchas personas de todas partes del mundo, y gente muy conocida y me escribían, Silvia, ¿a qué hora me conecto? Y yo, ¿ah, perdón? Exacto. ¿What? Dale un ejemplo, dale un ejemplo más lindo y creo que es una de las envidias más chéveres, pero envidia bonita, de lo de, de unas personas que voy a decir, es que fue que la gente vea la magnitud que hacen eso. María, ¿cuál es el 10 del mundo? Ah, mierda, ok. La esposa de Messi, Antonella, yo, cuando ella, yo veo que ella se conecta, que ella me pregunta y yo, ah, no, ah, no, mami, lo logramos, mamita, lo logramos. Yo dije, qué lindo, y no, obviamente todo el mundo es importante, pero yo creo que el hecho de que pudimos llegar a personas que digo, cómo me siguen a mí, es muy bonito porque estamos haciendo un impacto chévere. Entonces, yo en ese momento dije, no lo puedo creer, ya esta comunidad se creció de verdad y fue un año después que yo me di cuenta, ahora sí podemos sacar mis planes de entrenamiento. Pero es que también, dale a entender a la gente que la gente cree que la vida del creador de contenido como tal, aterrizándolo a tu, a lo que vos empezaste haciendo, era desde que se prende el live hasta que se apaga, digamos un tema de una hora, ¿qué sigue después de la hora para correr? Era antes de la hora, es levantarte, yo me arreglaba, yo soy una mujer bien vanidosa, yo, no, mi vida, esa cara de loca tampoco, no. Entonces, yo me arreglaba el desayuno que corre, prepara la botella de agua, por aquí, por acá, por acá, el mat, y después de eso yo terminaba, como uno da tanta energía, eso es contar, aprendí a hablar mientras entreno, yo que siento que yo hablo así como, aprendí a hablar mientras entreno, yo dije, no, Dios mío, o sea, gracias. Entonces, fue muy chévere, pero era mucho trabajo, y yo duré un año donde yo sentí que la pandemia fue demasiado trabajo, o sea, yo trabajaba todo el día en función de crear contenido para la gente que de pronto no hacía los lives, lo hacían slides. Hacía slides todos los días, hacía lives también, recetas que corre para aquí, corre para acá, pero fue un momento muy lindo que me dio la oportunidad a mí también de conectarme con mi audiencia que yo no lo había hecho, porque claro, tú después de un año en lives, una hora todos los días, se te sale tu personalidad, el ayayaya y no me rindo, las cosas que hace uno que sea especial, que puede que sean chistosas, pero son las cosas mías que me hacen a mí ser yo. Que uno las vea como por obvias y esto que le va a gustar a la gente. Exacto, pero ya, a uno se le sale, y cuando uno es uno y me di cuenta que entre más yo era, la gente más le gustaba. Entonces fue muy chévere y yo daba consejos, entonces yo me encantaba, yo no, mira esto y lo otro. Claro, le metí toda la parte de psicología porque es que entrenar es una cosa, pero es que todo el trabajo que hay detrás, es que hay que trabajarnos todos los días. Entonces yo decía, hay que meterle aquí un 360, porque no solamente es entrenar, porque si no lo haces un día y renuncias. Va más allá con tus pensamientos, pero si yo cambio mis pensamientos y los trabajo, tus decisiones son otras, porque tú te vas a amar tanto y te vas a cuidar que tomas otras decisiones en tu vida. O que vas a pensar antes de... Exacto. Entonces fue muy chévere la pandemia, le tengo tanto que agradecer a Dios, Dios gracias por todo lo que me has dado. Y fue muy chévere porque después de ahí dije, ya es el momento de sacar mis planes de entrenamiento. Mi primer negocio, porque yo para... Mira, yo le puedo decir algo, yo para los números no es lo mío. Y ni soy una persona que es tan orientada así como que quiero la plata, obviamente si me gusta, claro, a todos nos gusta. Pero entonces no era como... Mi meta principal era cómo voy a hacer mucha plata, no. Sí, porque lo tenías fácil, lo que estabas contando, lo de las plataformas, ellos llegaban, te pasaban un deal y ya con eso te relajabas y hacías lo que tenías. Sí, y no sentía como que yo... En verdad, me gustaba mucho cambiar vida y sentí que estabas haciendo un aporte chévere al mundo, no sé. Entonces dije, vamos a sacar los planes de entrenamiento, no sé si eso le va a gustar a la gente, pero dije, si a la gente le gustó mucho, ¿Cómo me días eso que le gustaban o no? Pues se conectaban. Se conectaban y eso era todo el día. A veces me sentía culpable. Silvi, mañana qué hora, no se te puede olvidar. Ah, no, no vas a abandonar, Silvi, no lo puedes abandonar. Y yo, ah, no, yo no te puedo abandonar. Aparte es que... Sí, era una presión, ya al final ya yo estaba cansada. Yo decía, ay, un descansito, equipo no me rindo, vamos a descansar. No querían descansar, yo más. No, y además que vámonos un poco más allá, Silvi, porque cuando uno conecta con personas, antes cuando ella era, hacía parte de una audiencia, cuando no era una persona como referente, parce, yo no tenía amigos, y contra una persona con la que yo me identifico, también el peso está, ¿yo cómo voy a abandonar a este man? O no me abandones, parce, que soy una crisis, de depresión, de ansiedad, de muchas cosas. No, y cuando te escriben, Silvi, me has cambiado la vida, Silvi, mira cómo me has ayudado con esto y con lo otro. Yo digo, o sea, qué lindo. Y uno siente cierta responsabilidad también de que, Dios, estamos ayudando a personas, hay que estar ahí para ellas en este momento. Y lo sentí así. Entonces, después, cuando yo saco mis planes de entrenamiento, dije, tengo que hacerlo en el formato lives, hablando, porque así fue como la gente se creó de esta comunidad. Si yo le hago un muñequito, un robot, hay muchas aplicaciones así. Y hay muchas buenas. O sea, ya todo existe. Abdominales en ocho minutos. Sí, y ya todo existe, y todos lo vemos. Pero yo decía, ¿cómo le doy mi toque? Y siento que si fue los lives lo que me ayudó un montón a crecer en esta comunidad, estilo lives te voy a dar. Entonces, por eso cuando saqué mis planes de entrenamiento, son videos de una hora, 40 minutos más o menos, a una hora, donde yo te entreno de principio a fin, porque yo soy ahí. No, es que yo ya lo viví. Ah, sí. Yo lo viví. En ese momento apenas me estoy recuperando de mis piernas. Bueno, entonces yo dije, voy a hacer esa dinámica y voy a seguir con eso. Y además que le metiste otra cosa que también es, que yo decía, mira, yo cuando veo personas o referentes en redes sociales, hay veces que yo digo, yo me relajo porque digo, nadie está haciendo contenido en ese momento, yo voy a reinar, estoy en mi pic. Pero no solamente entretenimiento, no es cuando yo veo otras cosas, uno adapta las buenas prácticas, o uno dice, este hijo de madre salió con otra cosa nueva, me va a tocar volver a reinventarme. Y cuando yo vi lo tuyo que vos ponías, de esta manera se ve si lo haces en gimnasio o de esta manera se ve si lo haces en casa, yo dije, la locura. Claro, pero el primero fue muy, no básico, porque igual fue mucho trabajo, pero fue solamente el video largo. Ya después fue la segunda, no, 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 hey, hay que llevar esto a otro nivel. Porque ya la gente, ya la pandemia se acabó, vamos a volver al gimnasio, mucha gente volvió. Pero mucha gente se quedó en casa. Entonces yo decía, no, no, no. Sigamos con Entrenar Conmigo, la versión larga, pero también te quedó al listado de gimnasio. Por si vas al gimnasio, de pronto es más fácil ver el muñeco, o sea, pues verme a mí, cada ejercicio que ver la rutina completa. Entonces sacamos varios formatos ahora, ya es una aplicación, empezamos en página web, o sea, un website que tú ponías y veas el video. Claro, yo como hacía una inversión al principio tan grande, cuando no sabía si le iba a ir bien, uno dice, doy un pasito a ver qué tal, y después dije, no, ya, ya es el momento de sacar mi aplicación. Contalo de la página web que era otra vez comiendo un sanduchito en tu casa, me contás. Yo, pues eso fue, diciembre de 18 fue el primer lanzamiento de mi primer reto que se llama Be You, y eran solamente, como te digo, videos largos de una hora. Y lo sacamos en una página web, porque pues al momento yo decía, ¿cómo pago yo una aplicación? Eso es súper costoso, y pues vamos a ver cómo nos va primero. Y cuando lanzamos, se cae esa página. Y yo, Dios mío, se cayó la página. Yo llorando, mi primer, o sea, tienen que entender que era mi primer negocio, o sea, mi bebé, o sea, para mí eso era la locura. Teníamos los mejores servidores, yo no entiendo mucho de eso, pero lo mejor de lo mejor, supuestamente que eso no se había caído, y como se metió tanta gente a la vez, se cayó la página. Y la gente me escribió, Silvi, no, ¿qué hago? Yo, no, ten paciencia, eso va a funcionar. Ya pues se arregló, fue todo un éxito, y por eso hemos seguido creciendo, y ya tenemos la app como tal. No, es que es una belleza, es una belleza. Ve, Silvi, hay dos preguntas que hace rato me quería hacer, y estoy seguro que mucha gente quiere saber. ¿Una mujer tan bella como vos físicamente nunca tiene inseguridades? Un montón. Yo creo que todas tenemos inseguridades. Incluso la más bella del mundo debe tener demasiadas inseguridades, porque debe ser una presión muy fuerte. Pero no, yo creo que todos como mujeres estamos encontrándonos, y es muy difícil en este mundo donde nos dicen tienes que ser así, o lo bello es esto, o las críticas, y cuando vivimos mucho en el mundo externo, que nos afecta todo lo que pase a nuestro alrededor, nos va a afectar, y siento que todas tenemos inseguridades, todas digan, ay no, qué tal si tuviera esto más así, o más asado. Pero hay que trabajarnos. Siempre es conforme, ¿no? ¿Qué? Nunca nadie es conforme con nada. Así es, creo que es lo que a uno le falta, a uno quiere lo del otro también. Y yo creo que estamos en esta vida para trabajarnos, para cada día amarnos un poquito más, pero toca, de pronto llegamos, la sociedad nos afecta un montón, y después toca trabajarnos para volver adentro otra vez. Sí me explico, como no afectarnos tanto de los demás, sino, hey, soy divina hermosa porque me lo creo. Y te voy a decir algo, Mindo, no es la más linda la que es la más linda, sino es la que se lo cree. Y es algo que me costó entender, yo decía, y va con todo, el talento con todo. No tiene que ser el más talentoso, es creértelo. ¿Tú te lo crees? Es la, ay, es eso. Uno se lo tiene que creer y a mí me ha faltado mucho creérmelo en muchas cosas. Yo todavía soy como que no, yo no, no, ahí digo, no Silvi, no con toda, créetelo. Creo que eso cambia todo. Si yo camino y me siento divina, la gente me ve bonita, pero si yo hago así, como que, la gente me ve fea. Por eso, ¿y qué herramienta entonces le decís a la gente para uno ganar seguridad, por ejemplo? ¿Qué tal funcionaba a vos? No te estoy pidiendo. No, no, sí, 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 sí. Yo creo que hay que trabajarse un montón y, y aceptarse. A veces queremos como cambiar y como que, cambiarlo como somos y lo más lindo y lo que te va a conectar con todas las personas que seas tú, que seas auténtico. Y eso es lo que nos hace tan especial y tan diferente. Todos somos hermosos, únicos, diferentes y creo que cuando uno se acepta y utiliza las cosas de uno a su favor, es como yo tengo mis cosas raras, pero yo digo, yo las voy a aprovechar y que se rían si quieren, pero yo la voy a hablar con propiedad como si eso raro mío es lo máximo. Y yo creo que ahí va adelante con toda. Adelante con toda. Yo también digo lo mismo. Yo decía, mira, nadie es tan exótico como yo. ¡Epa! Literal. Entonces, hay que saber aprovecharlo de eso y reírse las cosas de uno. Así es. Y si tú te ríes, ya la gente ya no se ríe igual. Y que tenés el permiso de reírte vos. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Ve, Silvi, ¿alguna vez pensaste renunciar? Cuando empecé, no en la vida fit porque la vida saludable, la verdad es que me gusta un montón. O sea, yo no creo que esto es lo menos fake de mi vida es lo que yo hago. Obviamente, que si me han ganado de comer una hamburguesa todos los días de vez en cuando, claro, obvio. Amo la comida, aunque me veo bien flaquita, me encanta comer. Te pillé metiéndote un McFlurry duro, ¿no? Ay, delicioso. Lleva como 10 años sin comer un McFlurry. 10 años. No puedo, pero no porque no, porque claro, cuando voy a comer otras cosas después se me olvida, pero dije ese día, quiero un McFlurry y me lo voy a comer con toda. Pero yo creo que, que al principio hay muchas críticas. Yo soy de Cartagena, en un lugar súper cerrado. Y eso me criticaba esa niña que se cree. Ah, no. Sí. Ella estudió mucho y ahora qué está haciendo. ¿En Cartagena y le llegaban el cuento a... A mi mamá y mi mamá. ¿Qué le decían? Nena, ¿tú estás segura que estás? ¿Quieres hacer eso? Igual mi mamá siempre me ha apoyado. Mami, gracias por apoyarme, pero si tiene sus dudas de esta niña, ¿cómo va a vivir? ¿De lo que hace? Está loca. Claro, y yo con mi cámara por aquí, ¿cómo están? Buenos días. Claro, y en Cartagena critican mucho. La gente siento que es muy cerrada. Los perdono, gente de Cartagena, pero... Y fue muy difícil porque yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué loser? No, yo que me creo. Y ahí crean inseguridades también. Claro, y así empecé un poquito, pero dije, no me importa, si yo me vuelvo muy buena en algo, sea lo que sea, y le doy mi 100, me tiene que ir bien. Entonces, por eso yo dije, me tengo que dedicar 100%, se burlan de mí. Igual, ellos no son mi público, la gente que... Vamos a pensar más allá, si vivamos con todas. Entonces, yo creo que yo tengo... Y que a mí el tiempo dijiste también desde... Yo también voy a cambiar la percepción de eso. Sí, y no dejarse afectar tanto y yo tengo... Todos tenemos nuestros pensamientos negativos, pero es verlos, observarlos y decir, esperen un momentico, tú no me vas a ganar, yo voy con toda la actitud, puedo pensar mil cosas, puedo tener pena de muchas cosas, pero al final digo, voy con todo porque la vida es una y al final la gente se burla de ti si quieres un segundo y después se les olvida y hablan de otro tema. Nadie es tan importante en la vida de otra persona, para uno darle tanta importancia que me caí y van a pensar, no somos tan importantes, o sea, para mi mamá soy muy importante, pero yo siento que no debemos dar tanta importancia a lo que dicen los demás. En tu tema sentimental, ¿cómo es vivir con una persona fit? ¿Cómo es cambiar ese chip? Yo antes era insoportable, yo para qué te voy a mentir, yo me he trabajado un montón. Sí, porque yo antes alguien, tú estabas comiendo mal y yo, ¿sabes que eso es malo? No te creo. Obvio, intensa. Claro, aunque yo quiero salvar el mundo, entonces yo voy, ey, eso está mal, no hagas esto, la sentadilla es así, pero después me di cuenta, yo me he trabajado, yo era una niñita cuando empecé muy madura y me he trabajado un montón para cada día ser un poquito mejor. O sea, la gente puesta para comerse de hamburguesa y, no, pero ya, no, no, aclaro, ya jamás, yo no me meto en la vida de los demás, cada quien hace lo que quiere, cada uno está en su camino, no hay verdades absolutas, entonces yo me he relajado un montón con eso. Y como en las relaciones hay vainas que son negociables y no negociables. Así es, así es. Y yo me relajo y yo creo que la mejor manera de que la gente se involucre en ese mundo es ser el ejemplo y si alguien se quiere meter porque se contagió de esa energía o de ese mundo, adelante con toda. Creo que el ejemplo no es decir tienes que hacer eso, sino mostrarlo y dices, ay, wow. Entonces yo creo que lo más bonito que uno puede hacer por sus seres queridos, por todas las personas que nos rodean y que queremos un montón es ser el ejemplo y el que se quiera montar aquí en este tren con todo adelante, pero uno no obliga a nadie y es una decisión que uno tiene que tomar. Silvia, me has dado una cátedra aquí increíble de todo, en serio, porque obviamente te conozco de años y cada vez uno nunca termina de aprender de muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de cosas más relajadas. Cuando vos decís, ah, me quiero comer, o sea, las cosas que no lo hago normalmente, porque yo medianamente me cuido, imagínate, yo quiero saber por allá, tú no es que, pero sí, cuando dices, voy a comer algo rico que me gusta, me satisfaga, pero no me hace tan bien, ¿qué es? ¿Cuál es el alimento que decís, celebre? La hamburguesa. ¿Sí? No hay nada más rico que la carne? ¿Cómo es una buena hamburguesa? Es como, ¿cómo es una buena hamburguesa, Silvia? No, a mí no me gusta con tanta cosa porque siento que se pierde los, a mí me gusta bien sencillita, una cheeseburger deliciosa, sin tanta cosa, no me gustan ni las verduras en la hamburguesa, imagínate, eso que yo amo una verdura. ¿Chiest bacon burger? Sí, delicioso. ¿Bacon cheese? ¿Cómo se dice? ¿Chiest bacon? Cheese bacon. Ok, y, nada, Silvi, agradecidos que estén aquí, creo que charlaito podcast va y mindo se trata de eso, de verlo desde otro punto de vista, conocerte de otra manera, que la gente sepa que hay emprendimientos súper raros, porque aquí he venido trayendo gente que no viene por lo convencional, que no está mal, no está mal emprendentes de la misma empresa, porque hay gente que dice, cree que emprender es independizarse y montar empresas, sino que uno puede emprender desde trabajando desde una empresa y poder crecer, para mí, pero viéndolo desde algo tan difícil, con tantos obstáculos, que la gente solamente está viendo la punta del iceberg, pero ¿qué hay detrás? Es algo muy bonito que la gente tiene que saber. ¿Cómo se conforma tu grupo de trabajo? Bueno, está, digamos que lo que son mis contenidos, mis videos, pero también está lo de la aplicación y mi empresa que se llama Sylvie by Sylvie. En Sylvie by Sylvie somos como 12 personas ahorita mismo, cada día está creciendo un poquito más, estoy buscando cinco puestos más, pero digamos que son bastantes, son editores, porque son videos largos que hay que editar con sonidos pitos, que la animación del conteo, está el product owner. ¿Qué es? El que se encarga de que el producto final se entregue bien, por así decir, y que todo el mundo está haciendo su trabajo. Él habla con las personas de la aplicación, habla con los editores, tengo la persona que sube toda la plataforma, tengo asistente de producción, dos asistentes de producción, toda la parte tech, servicio al cliente, bueno, un montón de cosas que yo nunca pensé que yo iba a tener mi propio negocio, y digo, no lo puedo creer, que cuando uno tiene algo que la apasiona tanto y es muy constante, con mucha disciplina, uno puede lograr cosas increíbles. Ve Silvi, y ahorita se lo preguntaba a otra persona, Anita, ¿qué se necesita para trabajar con Silvi, por ejemplo? Honestidad. No, yo creo que personas que tengan honestidad y que haya como una química energía, yo creo que todo energía. Totalmente. Y que tú sientas que esa persona te entiende y listo. ¿Cuál es tu visión? Y algo, igual me lo repito, ves que vos puedes tener a la persona más teza en video, la más teza en haciendo la aplicación, el asistente que antes manejaba las cosas de Ben Affleck, pero si no existe una química, eso, uno con equipo de trabajo en la parte digital y ya viéndolo con todas las personas que han pasado, eso debe existir como que se convierte en familia, en un noviazgo, se convierte que vas a pelear, no siempre vas a estar bien, entonces manejarlo nunca va a ser tan fácil tampoco. Así es, yo creo que eso, energía es todo y personas que quieran crecer contigo, creo que esa vibra chévere, para mí lo más importante es que tenga esa disposición de que vamos con todo adelante a trabajar por esto. Silvi, gracias por estar aquí en charladito podcast by El Mindo, para finalizar, ¿qué le querés decir a todos los emprendedores, a todas esas mujeres que te están viendo y que quieren volver, que quieren hacer una recompra o que quieren conocer tu plan, inspirarnos un ratico aquí pues? Creo que hay que trabajar por nuestros sueños y no hay ni un sueño que sea muy grande, creo que si tú te lo crees y lo soñaste es porque lo puedes volver realidad, simplemente como todo en la vida requiere mucho trabajo, disciplina, a veces vemos a alguien que decimos, no, que suerte tuvo y la pregunta no es que suerte tuvo es, ey, que tengo que hacer yo todo el trabajo que hay detrás, vamos con toda, porque a veces queremos las cosas fáciles, ay no, yo por qué no tengo esto, yo por qué no tengo lo otro, trabájalo, vamos con toda, buena actitud, trabaja por tus sueños y si quieres entrenar conmigo, aquí estoy, aquí estoy con las manos abiertas para que vengas a sacar tu mejor versión, creo que la aplicación es muy chévere porque te entreno de principio a fin, te enseño mucha técnica, hay listado home y gym, así que aquí seré tu amiga para sacar tu mejor versión. Bueno, aquí tuvimos a Silvia Araujo en charladito podcast by El Mindo, un aplauso para ti. Y siempre hay que sonreírle a la vida. Difícil de olvidar. ¡Mapi!